y bueno no le voy a ocultar que esto me va a dar risa a mí porque hay cosas que le dan risa a uno dos cosas pero primero vamos con la que es la que hace o trae como consecuencia que la otra de risa oigan esto ustedes saben que en el día de ayer justamente yo hablé del motín que se produjo en la cárcel de la victoria y dejó como resultado tres muertos y yo decía pero señores eso es la de nunca acabar los motines los pleitos en las diferentes cárceles del país y que todas esas cárceles están llenas de armas de fuego porque usted encuentra todo tipo de armas de fuego en las cárceles y se cometen todo tipo de acciones y yo decía que quienes son los que cuidan la cárcel bueno pues son los responsables de entrar a las armas miren lo que dice aquí primera plana del periódico el nacional de esta tarde presos pagan hasta 50 mil pesos para entrar armas a la victoria mírenlo ahí presos pagan hasta hasta dónde que está mírenlo aquí presos pagan hasta 50 mil pesos presos pagan hasta 50 mil pesos para entrar armas a la victoria cuando un preso da 50 mil pesos quien tiene el poder de entrar a esa arma quien le cobra los 50 mil pesos para entrarle el arma pero oigan la risa porque dice la procuraduría general de la república esto perdónenme pero es que a veces hay cosas que a mí no me gusta que me cojan de tonto y que me crean que como aquí hay tantos idiotas en este país que lo hay no crean que todo el mundo es idiota miren autoridades aún no saben cómo se ingresaron armas a la victoria oigan ellos no saben y están hablando ahí de que dan hasta 50 mil pesos mírenlo ahí autoridades aún no saben cómo se ingresaron armas a la victoria yo digo que eso es lo que tiene que darle risa a uno porque cómo usted me va a decir a mí algo que hasta un muchachito pequeñito por intuición debe saber que autoridades corruptas que cuidan los penales y las cárceles son las que introducen las armas, las drogas pero eso está claro y cómo usted le va a decir a un país que usted todavía no sabe cómo ingresan eso pero eso lo sabe todo el mundo esto es ahí que yo digo que lo que le da gana de reírse a uno porque eso es inconcebible señores sencillamente eso es inconcebible entonces nada qué tiene uno que hacer cuando uno ve un disparate así decir que como sociedad, como país estamos mal pero muy mal donde aquí no hay seguridad en ningún sitio donde el oro corruptor lo corrompe todo y eso es siempre porque ustedes ven que pasó este caso ahora y que hacen y que requisiones que ahorita, que ahorita al poco tiempo vuelven pero no en la victoria en todas las cárceles de este país usted encuentra armas blancas de fuego drogas usted encuentra de todo yo le he contado ya varias veces lo que me dice un amigo muy ligado a a militares porque ese amigo tenía un oficial de cierta graduación y entonces me contaba como un jefe en esa fortaleza en un momento dado sacaba un reconocido narco de este pueblo que estuvo preso ahí y lo sacaba a beber para Santiago el amigo mío manejando porque el amigo mío que me consta que era amigo de esa persona él manejando el carro y sacando a ese señor a beber y yo le he contado otra historia de otro amigo que estuvo preso ahí y lo sacaban a parrandear para Caribe y un día le cogió lo tarde porque llegó el día y el hombre estaba en la calle estando preso ahí ya hace un tiempo porque no voy a decir que eso es ahora pero no me vengan con eso señores y los presos cuando pagan a oficiales lo ponen en sitios privilegiados y le llevan mujeres y le llevan whisky y le llevan bebida y le llevan de todo señores a base de cuarto porque esas son parte de las cosas que hacen oficiales que usted lo dedique con un suedo y después lo ve con finca y lo ven porque hacen todo este tipo de cosas cuando son jefes entonces es una corrupción generalizada que no han podido controlar ningún gobierno en este país ningún gobierno todos han fracasado porque ya en este gobierno en la victoria se han dado varios casos y aquí en Macorís hubo un muerto en esa cárcel con un arma de fuego ustedes no recuerdan en tiempo atrás un muerto ahí y en otras cárceles ha ocurrido lo mismo entonces esto es una vergüenza señores esto es una vergüenza del país que en ciertos aspectos en algunos aspectos se ha avanzado en otros no nos hemos quedado rezagados pero vamos a esperar que un día eso pueda controlarse no sé cuándo que claro porque que es una cosa señores es una cosa increíble 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 cuando caen esos presos poderosos en esa cárcel eso eso es eso es porque pagan para estar bien cuando cuando Ramoncito Valle Figueroa el grupo de banqueros que quebraron a Baninter estaban en Najayo eso había que ver eso irritaba a narcotraficantes Rolando Florian Félix que era el preso que gozaba de más privilegio pero como llegaron estos tipos que eran ricos de cuna de arcunia de la alta sociedad banquero ya ellos eran los líderes en la cárcel porque hacían fiesta fiesta le llevaban mujeres conozco una mujer de aquí que iba ya a Najayo una mujer muy bonita en ese momento que iba eso que le llevaban mujeres a Ramoncito y a ese grupo de gente imagínese usted